Y tanto le amo, ya no sé qué hacer No me pides nada, tú con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo no me hará falta Pero no puedo entiéndome ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme No tengo remedio, que no seamos sanos Quítate el remedio, ya se te va la mano Echarme al olvido para no sentir pena Tampoco he subido y no quiero caer El viento me abre, el viento me toca Y por fantasía me acaricia la boca Yo sé que contigo abrigo no me hace falta Pero no puedo entiéndome Porque me miras con sabor Con un gemido soñador Y la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme Ahogando en mis penas Morirme en tus alas Perderme en tus sueños Y que venga la calma Con un respiro tuyo Abandonarme Para sentir tus labios otra vez Por la mañana Con la misma mirada Enamorada Con el sol de la cama Emborracharse De esta fantasía Mira Mira ¿Por qué me miras con sabor? Como un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme